Música Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video El día de hoy voy a compartir con ustedes un video que está super tarde Porque es la bolsita del mes de agosto de Ipsy Hoy es primero de septiembre cuando estoy grabando este video Pero varias chicas me han mandado mensajes queriendo saber Que fue lo que llegó en mi bolsita Ipsy y en mi bolsita Ipsy extra que estoy guardando Para hacer un sorteo muy pronto Así que decidí de todas maneras grabar este video Sé que muchas de las personas que siguen mi canal les gusta este video A pesar de que no viven en Estados Unidos o en Canadá o en Puerto Rico No pueden recibir Ipsy, sin embargo les encanta ver esta clase de video Y ver que cosas han llegado dentro de esta suscripción de belleza Así que si estás interesada en conocer todos los productos que llegaron este mes Quédate a ver este video Voy a comenzar explicándoles que Ipsy es una suscripción de belleza mensual Que sale 10 dólares al mes y que te incluye el shipping dentro de esos 10 dólares Te lo descuentan de tu cuenta de débito o de crédito cada día primero del mes Y alrededor del 15 te va a llegar una bolsita de 4 o 6 productos Pueden venir cuidado del pelo, cuidado de la piel o maquillaje dentro de cada una de esas bolsitas En mi caso yo recibo dos porque las tenía hace bastante tiempo que estaba sorteando una Y luego decidí empezar a guardar todos los productos para hacerlo en un sorteo internacional Que va a estar pasando si no la semana que viene, la próxima Así que si estás interesada en más información acerca de Ipsy Te voy a dejar en la cajita de información un link para que vayas a verlo Solamente llega a Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico Ahora sí, voy a comenzar con las bolsitas, así es como se ven Nada muy espectacular para mi gusto Siento que es una bolsita bastante estándar Lo bueno que tiene es que se puede limpiar, no es de tela Pero para mí, mi gusto personal, este diseño no es mi favorito Las bolsitas que más me gustan de Ipsy son este tipo, más bohemias, tejidas Y sé que se ensucian obviamente a comparación con estas que son como de un plástico Sin embargo, esas son mis bolsitas favoritas y son las que tengo en uso constantemente De todas maneras, esto es una bolsa bien hecha El cierre funciona bien y se pueden utilizar para separar cosas en la cartera O para hacer un regalo y demás Y esto viene de extra en esta suscripción Uno de los productos que más me gustó de esta bolsita Es este aceite de Argan de Marc Anthony Así es como se ve Es un tamaño muestra bastante grande Por lo menos lo considero comparado con otros que nos han mandado anteriormente Tiene un aroma delicioso a perfumes Tiene como una abertura, no sé si lo pueden ver ahí Y ahí cae el aceite Es súper ligero y hasta un poco líquido para hacer aceite Huele como un perfume caro, no sé si dije eso Y te da mucho brillo en el pelo Lo voy a seguir utilizando, les contaré cómo me va con él Por ahora la primera impresión es que me gustó Lo que también me gusta es que me enviaron este tipo de empaque Y si ustedes me han seguido en mi canal Saben que tengo un aceite en mi cuarto Uno en el living, uno en la cocina Uno en mi auto, uno en mi cartera Porque siento que mi pelo necesita ser humectado Donde yo vivo es un clima extremadamente seco Y si bien se me seca la piel, también se me seca el pelo Entonces siento que Entonces siento que tener un aceitito es realmente muy importante para mí Así que este tipo de empaque, una vez que lo termine De todas maneras lo voy a reutilizar para tenerlo en la cartera Porque es súper práctico, se cierra muy bien No se sale aceite para ningún lado una vez que está cerrado Y es un tamaño muestra generoso Pero que todavía no ocupa mucho espacio en la cartera Así que estoy emocionada en probarlo El siguiente producto es algo de la marca Eco Beauty Y esto es de la compañía La Fresh Group O del grupo La Fresh Este se llama el Good Night Night Cream No me gusta mucho honestamente esta clase de empaque Que son estos paquetitos que se apretan Y tienen como, no sé, como una salida ahí Sé que es una marca muy buena Muy consciente en cuanto a no crear más basura Y realmente es una marca con buenos estándares y morales Sin embargo yo he probado otros productos de la marca Y no me han gustado tanto Que me han venido a lo largo del tiempo en IMSI De todas maneras no puedo decir que esto no funciona Porque no lo he probado Simplemente no me emociona tanto Como otros productos que sí vinieron en esta bolsita Otro de los productos que vino en esta bolsita Es este brillo de labios de la marca Hickory Y este es en el color Merlot Cuando yo vi el video de mi amiga Mayola Aquí de IMSI Ella lo tenía puesto en ese video Y así es como se ve el color A ella le quedaba muy bonito Este es un swatch Y lo voy a estar utilizando quizás un poquitito más adelante En la época de otoño Siento que es un color súper bonito para esa época Y en realidad súper súper pigmentado Así que también me gustó muchísimo la idea que me lo enviaran Una de las cosas que realmente no me motiva Que me envíen en suscripciones de belleza Son esmaltes Sin embargo este mes recibí uno Y es de la marca Ayla Este es el color Mr. Pookies Y es súper bonito Lo estoy utilizando varios días No creo que dure mucho tiempo realmente las uñas Ahora estoy utilizando otro de Julie G Que estoy tratando de ir utilizando Ir variando bastante los colores de las uñas Porque siento que se me están secando mucho los esmaltes Porque no los uso tanto Así que bueno Este es un color para mí Muy de otoño Y que sí voy a utilizar Creo que es uno de esos colores que me gusta utilizar En esta época del año De hecho tengo dos o tres colores similares a este Pero de diferentes marcas Finalmente de esta bolsa Tengo un producto que me encanta Creo que después del aceite De Marc Anthony Este es mi segundo producto favorito de esta bolsa Y es el polvo City Colors HD Powder Es City Colors Tiene Por lo menos yo había probado este polvo En otra presentación O así era como venía antes Y lo compré en Ross Me encanta este polvo Es uno de los mejores polvos sueltos Que he probado hasta el día de hoy Me encanta el Tarte Smooth Operator Pero les voy a hacer una comparación Y les voy a contar Qué alternativa sería mejor Uno a la otra Este sin embargo funciona muy bien Así que no me molesta para nada Que me hayan enviado otro Y lo voy a guardar para poder utilizarlo Porque sí siento que es uno de esos productos Que me terminaría El que ya estoy usando Y necesitaría tener otro Porque es muy buena calidad En la siguiente bolsa Tengo como les mencioné Productos repetidos El primero es el aceite de Marc Anthony Que no me molesta para nada Este está cerrado completamente Porque no quería que haya Algún tipo de accidente Otro de los productos que se me repitió Es de la marca Eco Bueno Eco Beauty Del grupo La Fresh Es la misma crema Good Night Night Cream También por último Que se repitió Es este de Hickory Es el Lip Gloss de Hickory En el color Merlot Es el mismo color Así que obviamente Esto lo va a ser guardado Para el futuro sorteo Y tengo un delineador líquido De la marca Starlux Starlux es una marca Que siempre está viniendo en Ipsy Por lo general delineadores en lápices Pero no había probado Un delineador líquido de la marca De hecho estoy tratando De terminar dos Que me mandó Ipsy Uno es el de la marca Aurora Este fue el que me envió Ipsy Hace como un par de meses Y también estoy tratando De terminar uno de Lorac Así que no voy a abrir este inmediatamente Sin embargo Los delineadores líquidos Es algo que me termino Bastante fácilmente Porque es la manera Que más me gusta Aplicarme delineador En la línea superior De las pestañas Y creo que es lo que me da Más precisión Para mis ojos súper pequeños Ahora Por último Es otro delineador Este es un delineador En lápiz Que no puedo encontrar Lo puse con mi maquillaje Para poder utilizarlo Lo utilicé un par de veces Ahora no lo puedo encontrar Por ningún lado Y de hecho Limpié todo Y no lo puedo encontrar Por algún huequito Va a aparecer Les voy a poner una imagen En la pantalla en este momento Para que vean El delineador Al que me refiero No me acuerdo Ni de la marca Ni de más Así que espero Que con las fotos Sea más que suficiente Lo probé un par de veces En la línea del agua No fue nada fantástico Creo que funcionó Igual que cualquier otro delineador Que tengo En mi colección de maquillaje Sin embargo Necesito darle otra oportunidad Y espero Aparezca pronto Y bueno chicas Eso fue todo Por el día de hoy Esas fueron todas las cositas Que vinieron en mi bolsita Ipsy Del mes de agosto Que fue lo que les llegó a ustedes Que las emocionó Este mes pasado Yo honestamente Estoy súper ansiosa De ver que viene En este mes de septiembre Porque como les digo Quizás me espere Hasta esta última Besita de septiembre Para hacer el sorteo Pero Realmente Últimamente Ipsy Me estaba impresionando Con la cantidad De maquillaje Que he podido acumular Para regalarles Y el maquillaje Que estoy utilizando Yo también De la marca Ustedes saben Que tengo un proyecto De productos Que me quiero terminar Mensualmente O mi monthly project plan Donde elijo 10 productos En tamaño Muestra de lujo O 10 productos Que hayan llegado En mi bolsita Ipsy Y trato de terminarlos En un mes Al final del mes Les cuento Cuánta cantidad De dinero En tamaño Muestra Me gasté Y la resolución Si termine los productos Y los volvería a comprar Para mi es una manera De hacer un project plan Y a la misma vez Hacer reseñas Y ver si realmente Todas estas muestras Que nos envían En las suscripciones De belleza Vale la pena probar Les voy a dejar La primera parte De ese video Y la resolución Del mes De agosto En la cajita De información Para aquellas de ustedes Que estén interesadas En saber mi opinión Acerca de algunos De los productos Que me han llegado A través de Ipsy O suscripciones de belleza Si sos nuevo al canal Te invito a que te suscribas Para no perderte Nuevos videos Estoy bajando videos Nuevos Todas las semanas Así que no te olvides De suscribirte En el botón rojo Debajo de la pantalla También te dejo Todas mis redes sociales En la cajita de información Para aquellas de ustedes Que me quieran seguir Ahí siempre les van a aparecer Las notificaciones Cuando hayan videos nuevos O haya un blog O haya algo Les va a aparecer ahí Así que bueno Las invito a que me sigan A través de mis redes sociales Y si ustedes van a hacer Alguna clase de proyecto De productos Que se quieren terminar O si van a hacer Alguna Proyecto Con estos productos De Ipsy Háganmelo saber En los comentarios Me encantaría saber Cuál ha sido su experiencia Con todos estos productos Que llegan En las suscripciones De belleza Les mando un beso muy grande Gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima